El jugador está terminado. El jugador ha hecho su trabajo para empezar. Siempre ha perdido la posesión. Marcarlo, marcarlo. El de la derecha, el de la derecha. No, no. No, no, el pase, el pase, el pase, el pase. No, 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 no. Es el quinto partido seguido que podemos. No, me parece que no vamos a poder ser los jugadores de Infinity. Vamos a necesitar un nuevo jugador para el equipo. Un nuevo jugador para el equipo. ¿Y ya vimos un sobre? Ah, puede ser. O sea, hay que tener mucha suerte, pero... A ver... Uy, 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 se viene bien, ¿eh? Decime qué es, por favor, decime qué es. ¡Te amo! Sí, sí. Ya está. Con esto ganamos todo. Este es el mejor del infinito de mi vida. Este es de yourself. Uy, si, he le vuedom. Finíche,... ...es Villanana con Rupal y Yelovia Ortiz. El priorito de PS4 no va a ser el momento deσηyes. Gracias por ver el video.